Señor doctor Osvaldo Segarra Rojas, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Señor doctor Luis Ares Ognio, jefe del Instituto Nacional de Salud. Doctor Aníbal Velázquez Valdivia, ex ministro de Salud del Perú. Doctor Ernesto Gózer Infante, ex jefe del Instituto Nacional de Salud. Doctor Edgardo Nepo Linares, ex asesor del Ministerio de Salud. Doctor César Cabezas, editor general de la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Distinguidos académicos, honorarios de número, asociados, distinguida concurrencia. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio al simposio que tradicionalmente hacemos en forma conjunta la Academia Nacional de Medicina y el Instituto Nacional de Salud desde hace muchos años. Este es el tercer simposio del año 2016 y que se ha titulado Hacia un cambio del sistema de salud peruano, experiencias y perspectivas. Vamos a tener la participación de distinguidos colegas, expertos en salud pública y salud global y con mucha experiencia en lo que es la gestión de nuestro sistema de salud. Pienso yo que al finalizar este simposio vamos a tener una mucho mejor idea de lo que son las condiciones generales de salud de la población peruana. Y tal vez con un poco más de precisión vamos a conocer sobre el sistema de salud peruano, cómo es su estructura, su cobertura, cuáles son las fuentes de financiamiento que tiene. Conocer un poco sobre todos los recursos que cuenta, de infraestructura, de instrumentos, de personal, quién dirige este sistema o quiénes y cómo se genera la información para que constantemente se esté retroalimentando y esté mejorando este sistema de salud. Y un tema muy importante también que estoy seguro que nos interesa a mucha gente del auditorio es cómo está el estado de la investigación en salud. También me interesa mucho la participación del ciudadano de a pie, del usuario, del que usa el sistema de salud en la gestión y en la evaluación de este sistema. Y creo que con todas estas charlas, estas conferencias que vamos a tener, creo que muchos de estos puntos se van a aclarar. Hace un rato estábamos conversando y veíamos pues que el sistema integrado de salud es una cosa que aparentemente se ha impulsado mucho y que yo como gastroenterólogo en el hospital Cayetano Heredia, considero que ha sido pues un importante avance el sistema integrado de salud. Y como gastroenterólogo de salud y como gastroenterólogo de salud y como gastroenterólogo de la clínica que está al lado de la clínica de la universidad, también me interesa mucho cómo es que este sistema integrado de salud, si es que está integrado, cómo llega a las poblaciones más vulnerables, a las poblaciones más desatendidas, al nativo altoandino o de la selva y cómo se ve el futuro para ampliar realmente esta cobertura, si es que se da plenamente al 100% de la población peruana. Es un tema que realmente nos interesa a muchos, a todos los peruanos y estoy seguro que hoy día vamos a estar muy atentos, vamos a estar muy motivados, muy interesados y muy complacidos de escuchar a los expertos que van a estar a cargo de este simposio. El moderador de esta actividad es el académico César Cabezas, ampliamente conocido por todos nosotros, investigador de mucho prestigio, profesor universitario, editor de la revista peruana de medicina experimental y salud pública, revista que da mucho prestigio, mucho brillo a la medicina peruana. Además, el doctor Cabezas tiene mucha experiencia en la gestión dentro del Instituto Nacional de Salud, del que llegó a ser su jefe. El doctor Cabezas va a estar a cargo de la moderación de este simposio y él va a hacer la presentación de los pacientes que van a desarrollar el tema. El doctor Cabezas, lo invito a que inicie usted este simposio.